Easy no, you don't need to go down Que es lo que tú quieres que te den control Easy no, no need to go down Rock that run, that this is how we're from Easy no, you don't need to go down Vamos, vamos, bebé una botella de ron Easy no, no need to go down Rock that run, that this is how we're from Woooo! Chau, 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 el ful Rock, dominicano Salud, vamos a morrer Pup, pup, when you run, come around Que no haya de caca, de town, yeah Ay, sí, vámonos, vámonos Yo quiero comerte esa moña Pup, pup, when you run, come around Que no haya de caca, de town, yeah Ay, sí, vámonos, vámonos Yo quiero comerte esa moña Dale placa, cuidado si la maca Tú sabes que yo quiero que te quite la bata Pa' venirme en tu cuerpo de mulata Y afuítate la mata pa' que me suba la pata Que te voy a dar sensación Pa' que no cojas la noche en boca, chico Malecón y dale pa' la erupción Yo me trajo un condón Vení, dame la cosita pa' comérmela Toda, así que crítica Pónteme bonita Bien afeitanita Que esta noche yo me voy a beber Tú y yo como él No tiene nada de mico Stay with it a rico Boy, a sol a tickle I'm feeling the... Que lo que tú quieres Pumpa, pumpa Que lo que tú quieres Mami, pumpa, pumpa No te quille más que tú no roncas Lo mucho que te gusta Que me sale la trompa Y que lo que tú quieres Pumpa, pumpa Que lo que tú quieres Mami, pumpa, pumpa Dame, no, no te me hagas la loca Pumpa, pumpa Pumpa, pumpa When you run, come around I know you're the talk of the town, yeah Ay, si, pamono, pamono Yo quiero comer the salmon, yeah Pumpa, pumpa When you run, come around I know you're the talk of the town, yeah Ay, si, pamono, pamono Yo quiero comer the salmon, yeah Pumpa, pumper Me over all Shiny and tall One touch Make a girl climb Do over the wall Brass, hot, hotta And fireball Whoop, whoop You know smile You know little like that That touch Just depth on my mind, yeah The good feeling Dep on my wine, yeah Make me over I mean you won't say a couple when you're ready for the double and you hit that Nothing I didn't make it, play with it a little Why you're so not tickle, I'm telling you that Chica, ponte me bonita, dame la colita Que esta noche yo te voy a llevar tu viejo ¿Qué es lo que tú quieres? Pumpa, pumpa ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Pumpa, pumpa No te quille más que tú no rocas Lo mucho que te gusta que te saque la trompa ¿Y qué es lo que tú quieres? Pumpa, pumpa ¿Qué es lo que tú quieres, mami? Pumpa, pumpa Dámelo, no te mijas, dale loca Ease no, no me fijo, mami? Pumpa Ease no, no me fijo, mami? Pumpa ¿Qué es lo que tú quieres que te des control? Ease no, no me fijo, mami? Pumpa Andate, chico, chico Ease no, no me fijo, mami? Pumpa Pumpa, ponte hoy el punto en la calle llenó Ease no, no me fijo, mami? Pumpa Andate, chico, chico Estate como es, dime que es lo que es Tú te estás buscando que me tome un LP Si tú tienes falta, cuidao que se te ve Vamos pa' la calle mangue, sube, pie ¿Qué es lo que quiero? Que te quite el pantalón Súbete la brusa pa' tocarte esa sopón Tienes pa' el puterrón pa' echarle tu vasopón Vamos pa'l calle hoy pa' que te chupes de polón